Hola que tal amigos del canal, en esta ocasión les traigo por aquí una sorpresita, nos venimos a visitar a mi señor padre acá en la comunidad de El Tepetate, perteneciente al municipio de Izhuatlán de Madero, aquí en el estado de Veracruz en la zona de la Huasteca Veracruzana y bueno pues vamos a interpretarles por aquí un zonecito para todos aquellos que gustan del zone huasteco, de los zones tradicionales, un zone de antaño, un zone tradicional de carnaval, ahí les va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!